qué onda parranderos viajeros otro día más aquí en el calafate venimos llegando del chaltén fuimos a hacer un trekking de más de 12 horas al fitzroy de verdad es un vídeo increíble que no se tienen que perder tienen que verlo de verdad súper recomendado ahorita vamos a entrar a nuestro hostal que se llama américa del sur vimos que en la noche se hace como un asado tenemos en realidad un restaurante que trabaja con un menú así que siempre pueden acercarse al resto a la baja y le piden directamente a los chicos el resto abre todos los días y abre desde las 11 hasta las 4 después de 7 a 11 y media si tienen también un tour por la mañana le pueden pedir también a los chicos viandas así que también si les interesa pueden ayudar también tenemos la cocina igual por si quieren cocinarse o prepararse algo y el desayuno mañana lo tienen incluido de seis y media a nueve y media es bueno así que se pueden servir en el salón bueno y entonces el check out está las 10 de la mañana es posible dejar un equipaje si por supuesto tenemos un cuarto de equipajes así que pueden dejar sus cosas y estoy súper cansado después de la caminata de allí donde dice cataratas y cuando llegan también la pueden tomar por su cuenta y se manejan solo hay una llave para compartir bienvenidos chicos gracias una año más vieja no manches esto está bien chiquito bueno pero para lo que lo queremos venga para aprovechar estas vistas del hostel américa del sur vamos a comer acá yo me pedí una milanesa napolitana con unas papitas una cervecita car se pidió una cerveza patagonia rosada algo así está muy a gusto el hostel tenemos una vista increíble la verdad es que está súper bonita y vamos a estar aquí comiendo la verdad estamos súper cansados por lo menos yo pero no hay que desperdiciar el tiempo cuando se está de viaje hay que darlo todo exprimir hasta el último segundo vean nada más el pueblito del calapate está increíble la verdad la armonía que se siente en el ambiente que se siente eso es otro rollo me gustó mucho todo mundo se siente la buena vibra cuando llegas al lugar y todo el mundo está de buenas así se siente aquí está increíble hasta los perritos son felices los perros son bien gordos aquí no sé si lo habían visto pero no más todos están bien gorditos los alimentan un buen y ahorita vamos en búsqueda de un helado icónico de este lugar que se llama helado del calafate es de un fruto bien particular se parece muchísimo a un arándano blueberry pero hasta donde investigamos si es diferente porque a la hora de masticar el fruto tiene muchas más semillas más gorditas que el arándano es azul y tiene un montón de antioxidantes andamos en búsqueda de una heladería para probar este heladito que hay varias aquí en esta avenida como que es la más céntrica my friends llegamos a grido gelato muy recomendados vamos a ver qué tal porque a mí está buscando un cuchillo para su papá estamos buscando los helados acuarela esperemos que aquí si tengan de calafate gracias a saber cómo es el fruto de calafate ya lo quiero probar hola tienes de calafate no tienes ya se acabó no o no es temporada o sea que en ningún lado voy a encontrar y aquí si hay nos mintió estamos en heladerías y aquí estamos en heladito yo quiero de dos sabores todos son de dos sabores y qué tamaño quiere aumentando si el tamaño del cono y la cantidad de la vez pues yo algo de en medio de probar con este después de que es la del ticket pueden probar dos por favor ah ok bueno yo quiero uno de estos uno de estos también el más grande por favor ¿algo más? ¿Rachel vas a querer? pero no chiquitito porque es chiquito para mí ¿por qué? porque no me lo voy a hacer ¿quién va a pagar? ah ¿cuánto? yo ahí viene car con celadote ala está bien grande si voy a querer ese por favor gracias miren mi tamaño de helado wow me lo voy a tomar acá en el mapa yo me pedí un chocolate amargo con calafate vean el tamaño que me vamos a probar primero yo probé este a probar el calafate a ver ¿está bien pico? sí es como es que no es sabía porque todo es como el calafate no es es el calafate pero es es muy popular es carbón y es el calafate bueno pues ya recorrimos casi toda la avenida Libertador es la avenida principal aquí del calafate estamos llegando aquí a aldea de los genomos de los gnomos pues pero dice a mí se escribe genomos mira baby ahí arriba hay un como barcito para echarse un drink ¿cómo ves? sí vi que tenían varios barcitos para tomar en algo está súper coqueto aquí y parece que puedes encontrar de todo playeritas, materos, recuerditos vamos a dar una vuelta y se las enseñamos acompáñenos que onda amigos, que onda mis amigos estamos aquí en el museo de los dinosaurios vamos a ver que tal, como es el rollo, cuanto cobran y todo hola, aquí es de los dinosaurios es un museo de interpretación histórica de historia natural y humana de la Patagonia consiste en 5 salas tiene sala de paleontología, luego comienzan 100 millones de años atrás luego se continúa por sala de nega mamíferos y al final la historia de este pueblo originario a Ony Kémic junto a documental de glaciares, historia de la Patagonia australia buenísimo ¿tienen un puesto? sí, claro, si algo sustenta, tiene ingreso general cede de 1300 pesos, 1500 general entonces, 3,000, ¿cierto? serían, sí, totales 3 por favor mira la máquina es de 1905 la máquina es de 1905 ay, no manches no ocupo una de esas, tu papadi el ingreso es por aquí van a empezar a hablar por la sala de Patagonia ¡Gracias! ¿Gracias por ver? ¡Gracias! ¡Gracias! esto lleva nada ¡ paradis! ¡Gracias por ver si es muy ideal para encontrar ¡saben! de tiny ¡Gracias por ver si es masilo, Mira, Vivi está en un encuadrado. Lo que yo sabía de eso es que los que estaban antes en la Patagonia, en el sur, exactamente vestían, bueno, no vestían, estaban encuadrados en su mayor parte. Entonces, cuando llegaron los conquistadores, colonizadores, lo de siempre, no, no es correcto lo que sea, y entonces los empezaron a, no obligarse, pero pues a vestirlos y es cuando entonces ellos empezaron a morir porque su cuerpo estaba adaptado a estar sin ropa y ellos vivían, estaban así, hay una foto por allá que están como ranoas, entonces, este, al salirse del agua, pues ellos se salían y se secaban ya y cuando los vestían, pues obviamente se quedaba mojada su ropa y es cuando empezaban las enfermedades. Algo así es lo que los salían. Vamos a acabar, no, a mí explica. Vamos a leer para saber más. Esta sala es muy fuerte porque habla, tiene fragmentos de cartas y sucesos que habla sobre cómo habían sido esclavizados o el genocidio del que habían sido parte. Tan solo esta frase dice, si podemos capturar indios este invierno, intentaré guardar a una niña para enviársela. ¡Qué fuerte! My friends, aquí encontró Rachel, un lugar que se ve bueno, bonito y barato. Chopin, el calafate. La parrillada del pueblo. Vamos a ver si hay lugar para el ratito. Y ya están aquí preparando el cordero, ¿verdad? Sí. El cordero. El segundo que tiramos hoy. El segundo del día. Sí. ¿Puedo pasar así a darle la vuelta? Sí. 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 Aquí está el chavo, el hostal del chavo. Ándale. Este plato que pedí es guanaco. El guanaco se parece mucho a la llana. Así que vamos a probarlo a ver este momento. Ay, está súper suavecito. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.